La aventura espacial de Tayo, parte 1. Hana y los pequeños autobuses están afuera del taller mecánico por la noche. ¿Y cuándo va a venir? ¡Qué extraño! ¡Estoy en casa! ¿Qué hacen afuera? ¡Hola, Tayo! Esperamos la lluvia de meteoritos de esta noche. Hemos esperado por mucho tiempo y todavía nada. ¿Una lluvia de meteoritos? ¡Tayo! ¡Princesa Rey! ¡Me voy a la cama! Estoy cansado. Yo también. Ya es muy tarde. Deberíamos irnos todos a dormir. Está bien. ¡Tayo! 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 ¡Ayúdame, Tayo! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa, Tayo? Amigos, ¿oyeron eso? Alguien me llamó por mi nombre. No oímos nada. Debes haber estado soñando. Es extraño. Estoy seguro de haber oído algo. Oigan, chicos, miren. ¡Eso es el lindo! ¡Es enorme! ¡Y parece que se dirige hacia nosotros! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos a ver! Aquí no hay nada. Pero lo vimos caer por aquí. ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Princesa Rey! ¡Tayo! He sido secuestrada por Bully. ¿Secuestrada? Eres el único que puede ayudarme. Por favor, sálvame. Por supuesto que sí. ¿Dónde estás? Estoy cruzando la constelación Río de Plata. ¿La constelación Río de Plata? El trébol que tienes a tu lado te ayudará a encontrar el camino. ¡Muy bien! Date prisa, Tayo. Encuentra la constelación. ¡Princesa Rey! ¿Qué pasó, Tayo? ¿Piratas espaciales? ¡Sí! ¡Debemos ir a salvarla ahora! ¡Sí! No, ustedes quédense aquí. Yo iré a salvarla. No quiero ponerlos en peligro. No puedes ir tú solo. Todos iremos a ayudarte. Sí. Después de todo, somos tus amigos. ¡Claro que sí! ¡Amigos! De acuerdo. Entonces, vamos a salvar a la princesa. ¡Está bien! ¿Pero cómo llegaremos al espacio exterior? ¡Oh, cierto! Déjenme a mí. ¡Hana! Sé exactamente qué necesitan. ¡Tranformación lista! ¡Sí! De acuerdo. Demuestren lo que tienen. De acuerdo. ¡Ahora ustedes! ¡Muy bien! ¡Mi turno! ¡Estoy volando! ¡Miren! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Vayan! ¡Que tengan un buen viaje! ¡No te preocupes! ¿Todos listos? ¡Sí! ¡Entonces, vamos! ¡Vamos! ¡Yumi! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Estamos en el espacio exterior! ¡Así que este es el espacio exterior! ¡Es hermoso! ¡Bien! ¡Encontremos la constelación Río de Plata! ¡Esto es genial! ¡Roggy! ¡Para! ¡No estamos aquí para jugar! ¡Ese es Roggy! ¡Vaya! ¡Meteoritos! ¡Roggy! ¡No puedes estar por tu cuenta! ¡Pero miren! ¡Hay meteoritos! ¡Se parecen a... ...naves espaciales! ¡Realmente! ¡Vamos a ver! ¡Roggy! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Oye, basta! ¡Ya dame! ¡Todo, Tazuga! ¿Qué sucede? ¡Parece que la nave espacial roja está siendo gusana! ¡Entonces vamos a ayudarlo! ¡Pero cómo! ¡Oigan, chicos! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡No intentes escapar! ¡Ahora serás el sirviente del Capitán Bully! ¡Etejense ahora mismo! ¡No pueden intimidar a otra nave espacial! ¡Déjenlo ir ahora! ¿No sabes quiénes somos? ¡Somos leales al Capitán Bully! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Los piratas espaciales secuestraron a la princesa? ¡Entonces no los dejaremos ir! ¡Vamos, cobardes! ¡Vengan y atrápennos! ¡Ey! ¡Cómo se atreven! ¡Sí! ¡Ataquen! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, tú! ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Shh! ¡Estamos aquí para ayudarte! ¡Ven con nosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esos miedosos! ¡Ahora los tenemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue esto? ¡Es un arma nueva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tú? Muy bien, Rocky. Es hora de la acción. ¡Ve por ahí! ¡Te atraparé! ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Lo hicimos! Gracias por ayudarme. Hubiera estado en grandes problemas si no fuera por ustedes. No fue ningún problema. Me llamo Quick. Gusto en conocerlos. Oye, Quick. ¿Sabes dónde está la constelación Río de Plata? ¿La constelación Río de Plata? Por supuesto. ¿Por qué desean saberlo? Estamos buscando el planeta de Bully y escuché que está al otro lado de la constelación Río de Plata. ¿El planeta Bully? ¡No pueden ir allá! Si los atrapa Bully les hará cosas terribles. ¡No pueden ir allá! ¡Pero tenemos que salvar a la princesa! Por favor, dinos dónde está la constelación Río de Plata. Está bien, los llevaré allí. ¡Lo harás! Ustedes salvaron mi vida, así que me gustaría ayudarlos también. ¡Gracias, Quick! ¡Muy bien! ¡Entonces vamos a Río de Plata! ¡Vamos! Los pequeños autobuses volaban acompañados de Quick para encontrar la constelación Río de Plata. ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es tan hermoso! ¡Es increíble! Pero, ¿cómo podemos atravesarlo? ¡Nos tomará años cruzarlo! No se preocupen. ¡Me sé el camino! ¿Lo sabes? ¡Allí está! ¡Bien! 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 ¡Tenemos que engancharnos al tren! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí! ¡Agárrense! ¡Gani! ¡No! ¡Listo! ¡Bien! ¡Agárrense! ¡Llegamos! ¡Esa fue toda una aventura! ¡Un tallo! ¡Ese es! ¿Ese es el planeta Bully? ¡Oh! ¡Pero se ve aterrador! ¡Sí! ¡Tayo, tu que el Comanía está brillando! ¡Eso significa que la Princesa Rey está aquí! Con la ayuda de Quick, los autobuses han encontrado el planeta Bully. ¿Podrán salvar a la Princesa Rey? ¡Princesa! ¡Ya vamos! ¡Adiós! ¡Gracias!